¡Suscríbete al canal! Yo siempre lo he dicho, son los médicos, las enfermeras, los que salvan vidas. A mí me toca estar en la portería, me toca hacer mi trabajo. Gracias a Dios, esta semifinal me tocó tener dos atajadas por ahí en momentos cruciales del partido. Creo que ese es mi trabajo. Creo que tengo que estar enfocado en hacer las cosas bien. Y te digo, siempre he trabajado para hacer esas cosas en cada partido. Después de obtener ya el boleto a esta instancia, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo lo vive? El equipo está contento. Creo que todos nos alegramos mucho después del siluetazo final. Era algo que habíamos hablado al inicio del torneo. Creo que el grupo está muy comprometido. Estamos, la verdad, enfocados en lo que queremos, que es ir paso a paso, obviamente, pero llegar a la final. Después de que pitó el árbitro, entraron a los vestidores, ¿cómo se celebró por ahí? Pudimos ver un video en el que estaban con esa canción tan distintiva del torneo del 2017, el campeonato. Sí, se me pone la piel chinita. Creo que esa sensación de poder recordar el 2017 cuando esa canción siempre estaba en el vestidor. Creo que es algo muy bonito, algo que te va ilusionando poco a poco. Creo que el equipo está enfocado, está contento, pero ya enfocados en lo que sigue en el siguiente paso. Yo te quiero preguntar, ¿cómo es sentir y escuchar el apoyo de toda la afición en el estadio? Gente que es algo que uno siempre sueña de chiquito. Ya me había tocado en las finales ese estadio lleno, con la afición a tu favor. Creo que es algo muy bonito. Es un apoyo incondicional. Creo que siempre lo he dicho yo, es la mejor afición de México. Que la verdad que es un apoyo extra cuando estamos aquí de locales. Ahora hablando un poquito de todo lo que fue el partido de ida y de vuelta, ¿cuál es el análisis? ¿Qué se hizo bien y dónde están las áreas de oportunidad? Siempre hay detalles, hay cosas buenas, hay cosas malas. Siempre tratamos de, en la semana, bueno, en la semana, no, en los días previos a la vuelta, siempre tratamos de ver las cosas que nos hicieron falta, las que hicimos mejor, sigirlas haciendo. Creo que para uno de sus cuerpos técnicos hicieron un gran trabajo. Creo que supimos afrontar las cosas de la mejor manera y creo que se vio el partido pasado. Vimos un partido muy distinto, un equipo diferente salir al segundo tiempo. ¿Qué pasó y qué se dijo en el medio tiempo? Nada, que estuviéramos tranquilos, que no nos esperáramos. Creo que el gol iba a caer. ¿Por qué? Porque veníamos trabajando bien, porque lo planeamos en la semana. Creo que el grupo está muy fuerte, está muy comprometido y eso es algo que se ve reflejado en la cancha. Creo que el grupo en el segundo tiempo salió con esa ambición, con esas ganas de poder hacer el gol y así se dio. Y te digo, al final de cuentas, sí, sufrimos al último, pero es fútbol. Así se tiene que sufrir también. Y te digo, contentos por el pase. ¿Por qué se puede decir que hoy Chivas tiene el nivel para competirle a la América y sacar el pase a la final? Este equipo está listo desde que empezó el torneo. Creo que hicimos una gran pretemporada. Hicimos un gran torneo. Estamos en semifinales. Creo que está de más hablar si no estamos listos. Creo que vamos a ir paso a paso, partido a partido. El jueves tenemos una final y tenemos que hacerlo de la mejor manera, porque estamos aquí en casa y tenemos que sacar un buen resultado acá. ¿Se puede decir que Chivas está para ser campeón? ¿Ya lo demostró o falta todavía? Chivas siempre tiene que demostrar que está para campeón. Estamos con la posibilidad y mientras existe la posibilidad, creo que hay armas. Estamos ahí presentes en semifinales. Te digo, el equipo está muy enfocado, estamos trabajando duro. Queremos levantar la Copa acá, pero sabemos que tenemos unas en final por enfrente, así que vamos a ir de la mejor manera. ¿Cómo se debe de jugar frente a la América? ¿Dónde estarían las claves? Creo que es enfocarnos más en nuestro juego, en hacer bien las cosas, estar bien concentrados, en tratar de hacer lo que nos pide Pauno. Creo que ese va a ser el enfoque principal, en hacer nosotros bien las cosas. América es un gran rival. Perdimos contra ellos en el torneo regular, pero te digo, es fútbol, es liguilla y las liguillas se juegan a muerte. Y por último, preguntarte, ¿importan las formas o el resultado jugando una liguilla? No, creo que el resultado, al final de cuentas, si metes un gol con la panza o con la cabeza, creo que vale igual. Al final de cuentas, tenemos que sacar el resultado. Si las formas o no son las correctas, al final de cuentas, lo que importa es el resultado. Y eso es lo que estamos bien conscientes y el equipo trabajando para poder sacar un buen resultado aquí en casa, primeramente. Cuacho, muchísimas gracias. Un gusto, Arantxa. Ya que nos encontraste, nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte a nuestra página para conocer todos los detalles de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023. Reviviremos las mejores jugadas y tenemos los resúmenes más completos de todos los partidos. Te esperamos.